En el primer semestre del año creció un 18% la compra de automóviles cero kilómetro con financiación. Sigue sin resolución el conflicto en la línea B de subterráneos por los riesgos que presentan las nuevas estaciones inauguradas por Macri. La justicia analiza alternativas para que hombres y mujeres trans puedan emitir su voto con su nuevo DNI en los próximos comicios. En un acto en La Plata, Martín Insaurralde destacó que con Scioli se mejoró la calidad de vida de los bonaerenses. Comenzaron las jornadas para promover la integración de chicos con síndrome de Down en escuelas comunes. Concluyó la Junta Médica que realizó un nuevo análisis de la autopsia para determinar cómo murió Ángeles Rawson. Buenos Aires adecuará a la ley de fertilización asistida y, en consecuencia, no habrá edad límite para acceder al tratamiento. La nueva edición del PES 2014 para PlayStation incluirá todos los equipos del fútbol argentino de primera división. Ramón Díaz celebró la llegada de Teo Gutiérrez al club y aseguró que respetará las reglas de juego del plantel.